Respecto a los comentarios en redes sociales de que en los límites entre Coatepec y Jalapa se está colocando ya supuestamente una red para que pase el gasoducto, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Son rumores? La verdad es que se refieren a una tubería que es parte de la reconstrucción de esta vía. Estoy en estos momentos cerciorándome de qué naturaleza es esta tubería. Lo cierto es que no es una obra pública que esté llevando directamente el ayuntamiento, es una obra pública que hoy arrancó formalmente hablando con el Ejecutivo Estatal. Esta ductería se tendrá que determinar de qué naturaleza es, pero yo quiero decirlo así también muy claro. Me parece que es positivo pensar en que se quede instalada ductería en el caso en el que se lleve a cabo la construcción de una red de distribución de gas natural. No es ningún secreto que en donde Jalapa, desde mi propia oferta político-electoral, habíamos manifestado que es fundamental que Jalapa empiece a transitar hacia las energías limpias. energías que sean mucho más amigables con el medio ambiente, que sean muchísimo más seguras y si son más económicas, qué mejor.